¡Ay, estoy tan aburrida! Bueno, no te preocupes. Dentro de poco ya partimos para Estambul. No, no, no. Pero este hotel es de cuarta. No me gusta. ¿Pero cómo decís eso? Es un hotel muy importante. El más importante de la ciudad. Son mil setecientos dólares por día que vale la suite. ¡Ay, mil setecientos dólares por día! Me parece que te volviste muy miserable, John, ¿eh? ¿Pero cómo decís eso? Para vos esa cifra no es nada. Bueno, está bien, pero además acá paró mi abuelo, John Patri Bartolomeu I. También paraba mi padre, John Patri Bartolomeu II. Y ahora debo hacerlo yo. ¡Ay, mirá, me aburrís! ¿Me servís un poco de champán, por favor? Sí, cómo no. Señor, ¿quién es un padre? ¿Rosalo? Sí. Champán, permís, señor. Enseguidita, señor. Federico. Champán. Con permiso. Es el de siempre, ¿verdad? El de siempre, Mr. John. El preferido de la señora. José Chamil 1925. Puede servir. Con permiso. Hola, papito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo Camila. Vengo directamente de Berlín para ofrecerte estos muñequitos que son un amor. Qué lindo tipo de hombre el tuyo. Bueno, como te decía, traje esto. ¿No querrá uno para tu mujer? Sí, cómo no. Son divinos, son totales. ¿Se copan? John, odio los muñecos. ¿Sabés que no me gustan los muñecos? Bueno, está bien. Loca, pero yo a vos te tengo. ¿Cómo bailaste conmigo en un cabaret de Berlín? John, ¿qué está diciendo esta mujer? Pero loca. Gonzalo, por favor. Pero, ¿cómo Gonzalo? ¿Qué Gonzalo pero loca yo te tengo? Por favor, saqué a esta mujer de acá. Saquenme la mano de encima, querido, que yo soy Camila, la cabaretera number one. Pero dejen vivir a los artistas plásticos, querido. Saquenme la mano de encima, por favor. Perdón, señor John Patrick. Sí, que no se vuelva a repetirlo. De ninguna manera, señor. Por favor. ¿Qué clase de gente viene a este hotel, John? Bueno, no nos lo puede calcular esto. ¿Quién será ahora? Esperemos que no sea de nuevo esa loca. Espero que no. Permiso. Perdón. Busco al señor... A ese señor. Un momentito, por favor, ¿qué? Señor John Patrick. Sí, lo busca este señor. Perdón, no tengo el gusto. Permiso. Adelante. Permiso. No me recuerda, yo la semana pasada le hice firmar un contrato por 470 millones de dólares. ¿Me recuerda? En la UAC usted estaba comiendo en un nombre francés. Jetain. Jetain. Usted viajaba a Japón, luego a Australia. Sí, sí, lo recuerdo. Yo pertenezco a una de sus empresas. Sí, ¿cuál era? La DREC Company Holding. Sí. Y le mandó el gerente general para que usted firme estos contratos. Sí, bueno... Sé que va a estar pocas horas la ciudad. Sí, un momento justo, viajamos esta noche. Bueno, puede tomar asiento, mire. No, no, está bien a... No, no, pero siéntese, siéntese porque tengo que leer los contratos antes de filmarlo. Bien, señor. ¿Quiere comer algo? No, 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 no como en casa. Mi señora me está esperando con la comida. Ah, me imagino. Hoy tenemos fideos con oso buco. Pero unos fideos muy especiales. Ah, sí. Unos fideos en realidad es una cosa que quedó de la semana pasada, pero ahora comenzamos con un nuevo alimento. Nutregal, se llaman fideos de sopa, son para sopa. Señora, a usted a lo mejor le interesa. No, perdón, perdón. Un fideos muy avizoso. Dan, porque tienen vitaminas, son fideos con vitaminas, es para la sopa nada más. Sí, sí. Nutregal. Me gustaría que, señor, a usted que tiene... Nutregal. Sí. Muy bueno. Bueno, yo voy a leer el contrato y... Sí, por favor. ...de acuerdo a lo que ve ahí le diré las posibilidades de firmarlo, ¿no? Perdón. Perdón. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Mi nombre. Ah, yo soy Roldán Rogelio. Ah, señor Roldán, este es el contrato para... para techar la pampa, ¿verdad? ¿Pampa qué? Para techar la pampa. ¿Para techar la pampa? Sí, sí, sí. ¿Qué es? Este es el contrato tipo para techar la pampa, ¿verdad? No, no sé nada, señor. Yo, como soy jefe de cadetes, es realmente... Ah, bueno, pero a usted no le han informado de qué se trataba el contrato. No, 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 yo no estoy en los contratos. Bueno, bueno. Yo soy el que va y viene. ¿Va y? ¿El corre y viene? Sí, pero no corre y dile. Hágalo así, corre. Bueno, está bien, voy a seguir leyendo, pero evidentemente es el contrato. Perdón, Roldán. Discúlpeme, Roldán. Acá dice que nosotros tendríamos que entoldar 6.000 ombúes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Vamos a entoldar 6.000 ombúes. ¿Cómo lo van a entoldar? ¿Le van a poner un entoldito? ¿Por getileno? Sí, sí, sí. Hay un bú en la pampa. Ah, la pampa tiene el ombú. Sí, pero los unos son 6.000. ¿6.000 ombúes? 6.000, exactamente, sí. Pero de acuerdo al contrato tipo que yo había leído, creo recordar que eran 4.500 ombúes. No sé, yo no cuanté. No, 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 claro. ¿Usted no conoce la pampa? No, no, no conozco. Yo no pasé nunca de la General Paz. Ah. Bueno, creo que tendré que consultar con el otro contrato, con el original, a ver de qué se trata. No sé, señor, usted es el dueño. Sí, voy a... Querida, ¿dónde está mi maletín? Ah, yo de tus cosas no me ocupo. Bien, creo que lo tengo en la otra parte de la suite. Permiso, si quiere tomar algo, pueden conversar mientras... Ay, por favor, con este tipo de gente, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pero es un ratito, enseguida estoy. No, no se preocupe por mí, yo no lo espero. Bueno, puede conversar con mi esposa mientras tanto, ¿eh? Sí, sí, sí. Permiso, enseguida regreso. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, Ronald. No sé bailar. Sí, sí. Sí. A ver. No, 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 no. Pero eso es igual que fuera perro, ¿verdad? Sí. 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 Qué buenos ojos. Qué buena boca. Qué buena boca. Su marido. Sí. 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 Evidentemente, eran 4.500 son búhes, Roldán. ¿Eh? Eh? ¿Qué le pasa, Roldán? ¿Qué? ¿Qué? Eran 4.500 son búhes los que había que entoldar a ellos? Sí. Yo tenía razón, Roldán. Me alegro. Bueno, entonces tendré que consultar con mi abogado en Nueva York. Eh, eh. Haga lo que tenga que hacer. Voy a, no, no, voy a hacer un DDI. ¿Qué va a hacer, qué? Un DDI, un discado directo internacional. Ah, marcado. Claro. Yo no sé, porque yo no tengo teléfono. No tiene teléfono, Roldán. Pero ahora tengo un amigo. ¿Ah, sí? Martínez me lo va a conseguir. Ah, Martínez. 15 años me está hablando. ¿15 años? Sí, pero ya está. Bueno, bueno. Yo voy a llamar a mi abogado, ¿eh? Sí. Con permiso. Ah, mientras tanto, Roldán le había dicho, ¿verdad? Eh, Roldán. Roldán. Eh, ¿por qué no me va a buscar la lapicera? Debe estar sobre la mesita de luz. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo se busca? Es un lapicero dorado. Dorado. Sí. Sí. Eh, por favor, señorita, me comunica a Nueva York. 342532, eh, doctor Johnson. ¿John? Sí. Bien, gracias. Estoy muy aburrida con tus conversaciones. Bueno, es mi trabajo, querida. Caramba. Señora, me estás... ¿Qué haces? Señora... ¿Aló, Johnson? ¿Aló, Johnson? Sí. ¿Aló, Johnson? ¿Aló, Johnson? Sí, bueno, porque tenemos una diferencia en el tiempo. Por favor, señora. ¿Usted lo tiene en mano? Señora. No puede ir a buscarlo. Bien. ¿Me van a echar, señor? ¿En esos trabajos que tengo? Tengo cinco hijos, señor. Por favor, señor. Bien, Johnson, sí. ¿Qué habla? Johnson. Sí, a cambio de 4.500, en las primeras, 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 en las primeras. Por favor, señor. Originalmente, son 4.500. Bien, Johnson. ¿Qué ocurre? Es que habría que gastar, eh, en las primeras, en las primeras. Sí, señor. Me van a echar. Tenemos una mano de obra y un material. ¿Me van a echar? Sí, son 600 millones de dólares. A ver, a ver. Exacto, Johnson. 600 millones de dólares no es una ciudad importante. Bien, gracias. Comprendido, Johnson. Está ok. Adiós. Bien. Yo tenía razón, entonces. todo esto está perfectamente calculado. La pesera, señor. Ah, la encontró. Sí, la encastaba. Me costó. Sí. Bien, mi abogado me dice que lo puedo firmar. Sí. Y luego los pequeños detalles se verán. ¿Verdad que siempre hay pequeños detalles? Sí, a veces chicos grandes. Sí, claro, me imagino. Bien, le firmo y se lo entrego. Bien. Querida, prácticamente se ha hecho la hora para partir. Tenemos que viajar. Bueno. Bueno, vamos. Vamos. Que luego me alcancen los maletines. Bien. Yo también me voy. No, no, no. Usted puede quedarse. Puede hacer uso de la habitación. Está todo pago. Claro. Quédese tranquilo. Puede disfrutar. Terminar con el champagne. Antes de irse. Quería decir que yo gano 170 australes. Y me gustaría usted como presidente de la multinacional. Sí. Si podría hablar con el jefe de personal. Ah, no, no, mire. Esa no es mi función. Tiene que hablar con el jefe de personal usted. ¿Eh? Pero de todas maneras esto está pago. Señora. No, no. Mi señora no va nunca por la empresa. Permiso. Vamos, querida, que se nos hace tarde. Vamos. Encantado. Ay, no me toques que me veasco. Perdón. Sí. El señor John Patrick me pidió que haga lo que usted quiera. ¿Qué quiere que haga? Dame un beso.